¡Bueno! ¡Se empieza a mover! Estamos después de mucho tiempo en el Musidan. Y aquí lo tenemos. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Vamos a disfrutar de mucho tiempo esta atracción. ¡Arriba! ¡Vamos allá! ¡Como mola! ¡Qué guay! ¡La Feria de Santander! ¡2023! ¡Vamos allá! 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 ¡Qué guapada, qué guapada! ¡Bueno, bueno! Hacemos una parada, una pausa, queridos amigos. Y ahora sí que sí, cambiamos de sentido de la marcha. ¡Y subimos! Máxima altura. ¡Hasta lo más alto! ¡Qué guay! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ohhh! ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Bueno, bueno. achuchando, achuchando que los alditos ya se están acabando vamos a darle un poquito más wow volvemos para el otro lado y subimos de nuevo subimos de nuevo hacia arriba wow wow ¡Woo! ¡Vamos, hola! ¡Vamos allá, amigos! Bueno, están durando el ciclo de Cusidane, ¿eh? Está durando mucho. ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Wooey! 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 ¡Qué guay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Wooey! 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 ¡Una atracción muy buena! ¡Saltamontes Inventido Exo! ¡Ya sabéis! ¡Dale like y suscribiros a mi canal! ¡Feliz a tope! ¡Y lo que os digo siempre! ¡Que nadie os quite la feria! ¡Live! ¡Sobre todo! ¡Vuestra sonrisa! ¡Papá! ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina